Horacio Robele es un economista con larga trayectoria universitaria y por los medios de comunicación y con el que coincidimos, a pesar de nuestra ignorancia en temas económicos, en muchos de sus decires y pareceres. Horacio, sé que, y los he leído, escribís muchas veces sobre el tema de deuda externa, fuga de divisas, también te quería preguntar sobre el tema de si somos la Argentina un país bimonetario y las soluciones que no fueron tales con respecto al blanqueo de capitales. Bueno, enhebrará un discurso que incluya esas cuestiones. Perfecto, mira, primero con respecto a la deuda es una estafa al pueblo argentino. Cuando dejó de ser presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre del 2015, la deuda externa argentina era de 220 mil millones de dólares. La Argentina es un país que produce en torno a los 480 mil millones de dólares del PBI. 220 mil millones de dólares es una deuda del 40% del PBI, aparte de una deuda, no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional, el 60% de esa deuda era intersector público. Había una orden no escrita, yo estuve en ese gobierno, pero todo organismo público que tenía un excedente de caja, un excedente de posición, tenía que comprar un título público de deuda como resguardo de ese enero, y así lo hacíamos. Y a su vez, y que es lo más importante de todo, la deuda que era con el exterior, era deuda con el Banco Mundial, con Pumplata, en esa época se llamaba CAF, la Corporación Indígena de Fomento, el BID, que eran para financiar obras públicas. Y la otra parte de la deuda eran dos canjes exitosos de deuda que había dirigido Néstor Kirchner en el año 2005 y 2010, él ya no era presidente en el 2010, pero dirigió él. Me conta porque yo estuve en ese equipo, el que firmaba era Amado Vudú como Ministro de Economía, pero yo estuve en ese equipo, todas las órdenes y todas las discusiones eran con Néstor, y hasta por teléfono, así un seguimiento seguía mejor que lo que podía haber seguido el equipo de Bilardo a los marcadores de punta. Bueno, igual, igual hacía Néstor con nosotros. Y así se negoció la deuda. Bueno, ese canje de deuda que fue exitoso, que hizo una quita del 65% que agarró los plazos, era de otra parte la deuda bruta nuestra. O sea que la deuda bruta nuestra era de 220.000 millones de dólares, menos del 40% del PBI. Hoy la deuda, 31 de julio, es el último dato de la Secretaría de Finanzas de la Nación, es de 452.071 millones de dólares. 452.000 millones de dólares. Es el 96% del PBI, porque encima el PBI nuestro se cayó. Tenemos un producto bruto menor que en el año 2015. Lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, no lo digo yo, 96,1% del PBI la deuda bruta nuestra. 452.071 millones de dólares. La duda es con el FMI, es con Bonistas. ¿En dónde se puso? Si vos duplicaste la deuda desde diciembre del 2015, hasta julio del 2024, si vos dijeras, bueno, recuperamos el puerto Rosario, que es el principal puerto nuestro, sobre el río Paraná, creamos nuestra propia marina mercante, que la perdimos en la década de los 90 con Menem, se construyeron un millón de viviendas, no se compró un ladrillo. La deuda es una estafa, un engaño al pueblo argentino que está pagando esa deuda, y ahora no va a poder pagar más porque ya ni siquiera alcanza para pagar los intereses la deuda, y como no puede pagar los intereses la deuda, viene por nuestro recurso natural. Entonces, la deuda, la deuda es el caballo de Troya que tenemos nosotros, donde un sector de la población que supera el 1 o 2% de la población se benefició fugándola, comprando la deuda y fugándola. Troya es una minoría parásita y rentista de la Argentina la que se benefició con la deuda. El pueblo argentino lo único que tiene es pagarla. No se investigó la deuda. Alberto Parnonde, que fue el presidente puesto por Cristina Parnonde de Quina, era dedo. Un presidente puesto a dedo por la que había hecho una buena gestión como presidenta, pero lo pone a dedo, prometió investigar la deuda y no lo hizo. Bueno, esta es la situación que tenemos nosotros con la deuda argentina. Una estafa y pretenden cobrarla con nuestros recursos naturales. La Argentina no es Venezuela, no tiene la capacidad petrolera que tiene Venezuela, pero ya es un importante exportador de petróleo. Hoy el segundo sector exportador en la Argentina es petróleo y gas. Hoy en la Argentina, el 20, el 24, y va a ser más todavía. El segundo sector de exportación en la Argentina es petróleo y gas. Y nosotros tenemos petróleo no solamente en Vaca Muerta y en Palermoay, que es el gas o el petróleo y las piedras, sino que Rusia, y lo comunicó a los países miembros del BRIC hace tres meses atrás, informó que hizo estudios y que nosotros en la Antártida, la Antártida Argentina, la Argentina es la primer base que se puso en la Antártida por el año 1904, y lo hizo la Argentina, el primer casamiento civil fue un argentino, y el primer nacimiento fue un argentino. La Argentina tiene derechos adquiridos sobre una fracción de la Antártida, debajo de los hielos y debajo de la tierra, en realidad, debajo de la hiela y la tierra, porque es un continente del continente antártico, Rusia dice que hay una importantísima reserva de petróleo y gas, y por eso también vienen. O sea, han creado un régimen que se llama un régimen intentivo a grandes inversiones, que es un Estado dentro del Estado argentino, un Estado dentro del Estado argentino, con sus propias leyes, su propia justicia, pueden recurrir a la justicia al exterior, a partir del quinto año no tienen obligación de liquidar las exportaciones, o sea, no tienen obligación de liquidar los dólares que obtienen por exportar nuestros recursos en el país, ¿para qué lo hacemos? Y encima tienen prioridad en el uso de los recursos, por ejemplo, el caso del agua, nosotros ya tenemos esta experiencia, porque hay una ley minera que hizo Menem, esto es peor todavía, una ley minera que hizo Menem que da prioridad en el uso del agua, y la empresa en esa época era Alkem, ahora es New Co, que es la función de Alkem con su competencia, pero en ese momento era Alkem, que ahora forma parte de New Co. Alkem cerró, cegó un río de montaña en el salario de hombres muertos en Catamarca, explotando el litio, utilizando el agua, es una zona de poca agua, y la utilizaba para extraer el litio, y secó un río de montaña en el salario de hombres muertos en el noroeste de Catamarca. Bueno, entonces acá te encontramos, con que tienen prioridad sobre los recursos naturales, y no tienen obligación de abastecer al mercado interno. O sea, una mera factoría exportadora, una muestra de coloniaje, de debileza, eso es lo que significa el río. Una vez visto que la deuda la quieren cambiar por nuestros recursos naturales, quieren cambiar esa deuda, que no sabemos a dónde después, estamos diciendo que duplicamos la deuda, y no sabemos qué se hizo con esa plata, nunca se investigó y la estamos pagando, y como ahora no podemos pagarla, porque no alcanzamos ni a pagar los intereses, nos están pidiendo la libra de carne, el chilo del mercader de Venecia, que es nuestros recursos naturales. A ellos sumarles que no tienen dólares para llegar al... El gobierno quiere llegar como sea, el gobierno argentino actual quiere llegar como sea el 20 de enero del 2025, porque en noviembre son las elecciones de Estados Unidos, y gane quien gane, los acreedores que tiene la Argentina, y esto es lo que quiero decir, los acreedores que tiene la Argentina son grandes grupos, sobre todo con sede de Manhattan en Estados Unidos. Grupos de los más grandes financieros a nivel internacional están en la Argentina. BlackRock, Vanguard Group, PINCO, FIDERI, Tegra Martí, Greylock, bueno, todos ellos son los principales acreedores de la Argentina. Y el otro es el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que pretenden es que el nuevo gobierno norteamericano lo va a pedir el gobierno argentino, pero como los acreedores son los que se quieren quedar con nuestros recursos naturales, van a obrar, van a usar su influencia en Manhattan para que el Fondo Monetario Internacional nos dé un crédito, una nueva endeudamiento, para que ellos puedan cobrar algo en dólares, y de esa manera van a financiar, o le vamos a financiar nosotros, el saqueo de nuestro propio recurso natural. Esta es la colonia en que se ha convertido la Argentina en forma creciente en los últimos años. Ya lo hizo con Macri, con el gobierno que le sucedió a Cristina Farrande de Kirchner en el 2015, lo continúa Alberto Fernández, y ahora lo profundiza Javier Milley. Un modelo dependiente del capital financiero internacional, sobre todo el que está ligado a Estados Unidos, a la capital financiera de Estados Unidos y el mundo, que es Manhattan en el estado de Nueva York. De ahí son los que dan la línea vectora de lo que tenemos que hacer. Capucho, Luis Capucho. Sí. Decime, Santiago. ¿Ves viable alguna unión internacional, como se intentó en la década del 80, con la deuda que estaba Alan García, que un poquito estaba Grispun, y después quedó la nada? Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. Nosotros tenemos que hacer eso. Lo que pasa es que no lo va a hacer este gobierno. Primero es que, primero la población, la rama que tiene el pueblo argentino, que tiene un... El pueblo no pinza por sí mismo. Tenemos un pueblo que no pinza por sí mismo y que acepta el discurso de la clase dominante. El sector dominante, que es el discurso, bueno, no podemos explotar nosotros los recursos naturales, tenemos la deuda. No se investiga la deuda, tenemos la deuda. Primero decime cómo me endeudé, y después decime cómo la pago. Ellos no dicen cómo nos endeudaron, porque se beneficiaron ellos y quieren que la paguemos nuestros recursos naturales. Acá, la única forma de cambiar esto es romper con este gobierno. Este gobierno puede continuar un día más. Por eso mañana, 11 de septiembre, después que paliaron a los jubilados, este cobarde gobierno apalió a los jubilados, que exigía un aumento de los magros saberes. Podemos decirle, para que sepan los venezolanos, que en la Administración Nacional tienen 7.260.000 jubilados, 5 millones cobran la mínima, o debajo de la mínima, y esa mínima, debajo de la mínima, está por debajo de la línea de pobreza. O sea que trabajaron toda su vida y son pobres. Vos tenés de los 7.260.000 jubilados, 5 millones que son pobres. Bueno, tienen que tener un paliativo, un aumento, van a reclamarlo ante el Congreso de la Nación, y la policía de la ciudad, la federal, prefectura, generalidad, la puerta represiva. Había más de mil, yo estuve ese miércoles, la semana pasada, había más de mil efectivos disfrazados, había otros civiles, pero disfrazados de policías, reprimiendo a los jubilados. Bueno, esto, mañana se convoca a un sector de la CGT, de la Central de Trabajadores Argentina, de la 2CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, también agrupaciones pequeñas y medianas empresas, la UCEP, que es de desocupados o trabajadores informales. Convocamos mañana, con el fin de insistir con, con rechazar el veto de mi ley y la ley de movilidad previsional, o sea que los jubilados tengan, aunque sea un mínimo de incremento en sus saberes, exigir esto, exigir que se termine el DNU 7023, porque mi ley gobierna a manos militares por un decreto de necesidad de urgencia, que la Cámara, que fue rechazado por el Senado de la Nación, pero la Cámara de Diputados ni siquiera se dignó a tratarlo, y tercero, por el fin del gobierno de mi ley. Nosotros mañana convocamos con esos tres objetivos, convocamos usted en ese foro, convocamos todos los que estamos en ese foro con ese objetivo.